El director de la Agencia de Investigación Criminal de México refutó el miércoles las acusaciones del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos denunciaron severas irregularidades en la búsqueda de restos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Entre otras cosas aseguran que el único resto identificado de uno de los jóvenes, Alexander Mora, fue encontrado en una fecha y circunstancias distintas a las que informan las autoridades, que aseguran que fue hallado el 29 de octubre por un buzo de la Marina. Los expertos difundieron un video en el que se observa cómo un día antes uno de los detenidos por el caso guía entre la maleza al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, hasta el río San Juan, donde peritos forenses hallan un hueso. Aunque Cerón admitió haber estado en el lugar el 28 de octubre, aseguró que ese día solo encontraron el hueso de un ave sin ningún valor criminalístico. Como he demostrado, mi presencia es a fecha y en el lugar fue legal a la luz del día y atestiguada por representantes del alto comisionado de las Naciones Unidas, así como por decenas de periodistas. El informe de los expertos critica las mecánicas de trabajo de la Fiscalía, el lento sistema penal y denuncia presuntas torturas a 17 de los 123 detenidos por el caso.